No nos prendieron la luz hasta tarde, y con su santa gana, trayendo el foco, prendiendo, hasta que oscurece, hasta que esté oscuro. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, está confirmado el sabotaje hacia la muñequita Milly en sus presentaciones cuando ella estaba con vida. Increíble señoras y señores, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a reaccionar, vamos a ver detalles muy interesantes en este video. Yo les invito a que se queden a ver este video hasta el final, porque vamos a estar hablando acerca del polémico caso. Y ahorita Lisette está en el ojo de la tormenta en este momento, ya que ha sido de alguna manera implicada en los sabotajes por parte de su equipo de sonido, que ustedes lo están viendo en pantallas. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este tema, vamos a poner en contexto. Hace algunos días atrás, bueno, el grupo de la muñequita Milly tendrían que estar pues tocando y presentándose en un evento. Pero lastimosamente pues no fue así, ellos decidieron no participar. Y la gente pues salió en redes sociales a reclamar y dijeron por qué no van a participar. Pero hay gente que dijo que no, pues hasta el momento ellos o el grupo, la agrupación de la muñequita Milly no contaba con una vocalista. Y eso de repente era una explicación. Pero pasados los minutos salió en sus redes sociales Wilfredo Quispe Gaspar, quien es el esposo de la muñequita Milly. Y salió a escribir en sus redes sociales, en su cuenta oficial de Facebook, salió a escribir este mensaje. Donde decía, simplemente hoy no vamos a tocar con un equipo de sonido saboteador. Bueno, y la gente se preguntaba, ¿cuál era el equipo saboteador? Bueno, después de unos días nosotros nos enteramos que el equipo saboteador al que él se refería pues era el equipo oficial, el equipo oficial, el sonido oficial de Yarita Lisette que lleva el nombre de Yankees Producciones. Y la gente podría decir, no, ¿qué tiene que ver Yankees Producciones? De repente esto es una mentira. No, señores. Acá Yankees Producciones, nosotros lo mostramos en otro video. Y esto está confirmadísimo que Yankees Producciones le pertenece pues a Yarita Lisette. ¿Por qué? Miren acá las iniciales. Yankees viene de uno de sus apelidos. Las primeras letras de sus primeras iniciales de los apelidos. De uno de los apelidos de Yarita Lisette y obviamente este, es esta parte, ¿no? Esta parte que ustedes están viendo, Yankees, estas iniciales le pertenecen a uno de sus apelidos de Yarita Lisette y este otro de igual forma. Así que Yankees Producciones está confirmado de que es, le pertenece en este caso a la artista del Perú, Yarita Lisette. Ella es la dueña de este equipo de sonido. Así que eso está confirmadísimo. Entonces el esposo de la muñequita Millie se refiere a ese equipo de sonido como él mismo lo llama saboteador. Bueno, en muchísimas presentaciones que estuvo frente a frente Yarita Lisette junto a la muñequita Millie, pues el momento en que subía a cantar la muñequita Millie a escenario, pues muchas veces lo han saboteado. Eso es lo que dice el esposo. Por eso es que les invito a que se queden a ver este video hasta el final porque va a estar muy interesante. Bueno, en muchísimas presentaciones, pues Yarita Lisette y la muñequita Millie compartían escenario. Cuando la muñequita Millie subía a escenario, pues se apagaban las luces, el sonido variaba, hay momentos que había más bajo, más agudo, todo aquello. Entonces, en algunas ocasiones incluso les bajaron en su totalidad la energía cuando se presentaba la muñequita Millie, cuando estaba en escenario. Y cuando Yarita Lisette estaba, pues le tocaba subir a escenario, pues estaba todo bien. Todo funcionaba perfectamente. Y esto ha sido denunciado por muchas personas que han estado en esos eventos y no solamente ellos, sino que también muchos artistas han de alguna manera, pues, denunciado en sus redes sociales de que en algunas ocasiones han sido saboteados por el equipo de sonido de Yarita Lisette, que se llama, que lleva el nombre de Yankees Producciones, como ustedes lo pueden apreciar acá. Este es su página oficial. Este, esta productora en este caso, pues le pertenece a Yarita Lisette. Entonces, es por eso que ha causado muchas repercusiones en redes sociales. Bueno, hace algunas horas atrás, salió a aclarar y, bueno, corroborar esta información, porque esta información es la correcta. Nosotros, hace algunos días atrás, hemos tocado este tema y, obviamente, pues, por los seguidores de Yarita Lisette hemos sido atacados y, de alguna manera, han dicho, han dicho que nosotros estábamos difamando a la artista Yarita Lisette, pero nosotros queremos aclarar que nosotros no estamos difamando, simplemente estamos informando. Y hoy en este video van a ver, van a escuchar de sus propias palabras del esposo de la muñequita Miri, y el señor Gaspar, que en muchas ocasiones, él confirman que ha sido saboteado por el equipo de sonido de Yarita Lisette. Bueno, acá yo les estoy mostrando. Esta es la productora que maneja, pues, que arma los escenarios y, obviamente, cuando está presentándose Yarita Lisette, pues, ellos hacen el montaje de todo el equipo de sonido y, en muchas ocasiones, pues, ellos alquilan a los grupos que van a compartir escenario con otras agrupaciones. A ver, para la gente que no conoce mucho de esto, ¿no? Yarita Lisette, cuando se presenta en este tipo de eventos, pues, ella, como tiene una productora, pues, muchos lo llaman amplificación, todo aquel, pero en este caso es una productora que maneja un equipo de sonido muy grande, muy especializado, muy moderno. Entonces, ¿qué es lo que hace Yarita Lisette? Yarita Lisette se presenta en un evento y lo que hace es, pues, llevar su equipo de sonido, ¿no? Ella lleva su equipo de sonido y, a la vez, alquila, subalquila a los otros grupos que se van a presentar. Ya, entonces, ella lleva su equipo de sonido. Acá, como ustedes pueden ver, este es el equipo de sonido de Yarita Lisette. Bueno, vamos a suponer que acá se van a presentar, pues, Yarita Lisette y la muñequita Milly. Sí, entonces, lo que hacen es, pues, montar este tipo de escenario. El momento en el que sube a cantar la muñequita Milly, en este caso estamos hablando de ella, y de otras agrupaciones también, ¿no? Que también han denunciado de que han sido saboteados en varias ocasiones. Pero en este caso vamos a poner como ejemplo a la muñequita Milly. Y vamos a suponer que en este escenario van a tocar Yarita Lisette y la muñequita Milly. Bueno, Yarita Lisette sube y, obviamente, todo perfecto, ¿no? Todo el sonido, todo lo que ustedes ven acá, porque esto es de alta tecnología, lo que ustedes están viendo en pantallas. Esto es un buen equipo de sonido, así que no tendría que tener ningún tipo de fallas. Pero, cuando sube a escenario Yarita Lisette, está todo perfecto, según lo que denuncian. Las luces muy bien, el sonido excelente, todo bien. Bueno, cuando le toca subir a la muñequita Milly a este tipo de escenario, o le tocaba subir a este tipo de escenario, pues, se apagaban las luces, el equipo, el sonido fallaba, había mucho bajo, mucho agudo y todo aquello. Es por eso que, en muchas ocasiones, pues, han denunciado en redes sociales de que cuando los grupos, no solamente la muñequita Milly, sino que otras agrupaciones eran, pues, saboteados. Entonces, ¿esto por qué? ¿Para qué? Para hacer quedar bien a Yarita Lisette. Entonces, la gente, bueno, dice, no, mejor dejemos de contratar a la muñequita Milly. ¿Por qué? Porque su sonido es malo, se corta y todo aquello, se apaga las luces. Entonces, la próxima vez que contratemos, contratemos, pues, entonces a Yanita Lisette. Porque son las dos, eran, en este caso, ¿no?, las dos voces femeninas más sobresalientes en el Perú, en lo que se refiere música, música sureña, en este caso, de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues, la que se llevaba la mejor parte siempre fue Yarita Lisette. Ese es el tema. Así que, la gente dirá que estamos hablando por envidia. No, señores, nosotros tenemos las pruebas. Vamos a escuchar en este video, por eso les invito a que se queden a ver este video hasta el final. Y vamos a escuchar las palabras del esposo de la muñequita Milly, quien nos va a decir, nos va a contar todo lo que habría sucedido en las presentaciones, donde claramente, pues, en las invitaciones se veía que había, compartían escenario la muñequita Milly y Yarita Lisette. Ahora, también ha sido criticada en los últimos días, ya que en sus conciertos, Yarita Lisette no hizo ni un minuto de silencio, ¿no? Nosotros hemos visitado su página y, obviamente, en ninguno de los videos vimos que Yarita Lisette hiciera un minuto de silencio por la muñequita Milly. Y esto también ha causado muchas repercusiones en redes sociales, ya que ellas son, ellas en realidad se conocían, ¿no? Aparte, viven en el mismo lugar, en la misma región del Perú. Entonces, ellas se conocían, su familia, tanto de la muñequita Milly y de Yarita Lisette, se conocen bastante bien. Entonces, han causado, han salido muchas críticas en redes sociales de que, pues, en todos los conciertos, que en todas las actuaciones que Yarita Lisette está presente en estos días, pues, no hubo ni un minuto de silencio por la muñequita Milly. Al contrario, ¿no? Muchos grupos, otros grupos del Perú que están en escenario, pues, hacen el minuto de silencio, obviamente, para respetar, de repente, la memoria de la muñequita Milly. Por ese lado, también ha sido muy criticada Yarita Lisette. Ahora, hace algunas horas atrás, salió a hablar, se lo ve un poco afligida, como ustedes lo pueden ver en pantallas en América Televisión, en el programa de La Chola Chabuca, como ustedes ya lo conocen, un programa muy, muy conocido dentro del Perú. Bueno, ella sale a decir de que lamenta el fallecimiento y todo aquello. Pero también hay gente que, de alguna manera, ha dicho que Yarita Lisette, pues, cuando se ve envuelta en este tipo de situaciones, el único que hace es llorar. Se pone a llorar y con eso piensa solucionar el problema, ¿no? Pues, no solamente ahora está Yarita Lisette en el ojo de la tormenta, sino que hace algunos meses, años atrás, también estuvo en el ojo de la tormenta, ya que ella habría plagiado una canción cristiana. Y también ha habido muchos reclamos de artistas donde se han quejado. Y en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Han dicho de que ella factura bastante bien. Y la gente incluso prefiere contratar a Yarita Lisette que a los propios músicos bolivianos. Entonces, también han sido criticados incluso por grupos bolivianos. Grupos bolivianos se han molestado en contra, de alguna manera, se podría decir, de Yarita Lisette, ya que ella no pagaría ningún tipo de impuestos allá en Bolivia. Bueno, a ver, yo les invito a que ustedes dejen su comentario al finalizar este video, porque, como les decía, en este momento, pues, Yarita Lisette está en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque su productora, en muchas ocasiones, habría saboteado las presentaciones de la muñequita Milly. Eso lo va a decir a continuación su esposo. Les invito a que vean este video hasta el final, porque va a estar muy interesante. Y, obviamente, por favor, déjenos sus comentarios a ver qué opinan ustedes. Nosotros simplemente estamos informando, no estamos atacando a la artista Yarita Lisette. Simplemente estamos informando y nosotros tenemos las fuentes más cercanas. La fuente más cercana, en este caso, es el esposo de la muñequita Milly. Bueno, mis amigos, les dejo con el video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y, reitero, dejen sus comentarios al finalizar este video. El sonido, ya en producciones y hermanos, que eso fue como ya había recalcado. Esto pasó en febrero. Tuvimos una presentación de una familia. La familia de aquí a una hora de Juliaca. Y empezamos muy bien, el sonido, muy bien. Nosotros trabajamos con un sonidista. Trabajamos con un sonidista. Y el sonidista en eso, que se pone a transmitir, baja completamente el volumen de su sonido. Bajó el sonido. Vamos a compartir una transmisión con Freddycito, para que participe. ¿Cómo así? ¿Cómo se bajó el sonido? ¿Se bajó el sonido de un momento a otro? Sí, nos bajaron el sonido y los familiares, porque era una fiesta familiar. Y estaba... Nosotros nos tocaba presentar, nos bajaron el sonido. De ahí subió un grupo de saxo y ellos tuvieron el sonido normal. Otra vez el sonido. De principio a fin. Y nos dijo también que de las pantallas, las pantallas no nos querían poner el logo. ¿No le querían poner el logo? El logo. No nos quisieron poner nuestro logo. Pero... Y años atrás, ya había pasado algo similar. Tuvimos una presentación y... Hasta noche, ¿no? Oscurece. Nosotros plena presentación. Y a oscuras. No nos prendieron la luz hasta tarde. Y con su santa gana, trayendo el foco, prendiendo. Hasta oscurece. Hasta que esté oscura. ¿Y qué se argumentó? ¿Qué dijeron? ¿Por qué había pasado eso? ¿Cómo? ¿Por qué dijeron que había ocurrido eso de no prender la luz? A eso no le mostró muy importancia. Pudimos ver muchos factores, ¿no? No le mostró muy importancia. Pero de ahí, el último que nos pasó en febrero, ese es total. Y también no poner nuestros logos en la pantalla. Y dicen que tenemos que traer... Los grupos grandes tienen que traer recetas. Dos sonidistas tienen que, este, un ingeniero de luces, tienen que... No todos, no todos. Están equivocados. No todos trabajamos con dos sonidistas. Definitivo, o sea, no, no... Y es un sonido grande. Ellos tienen sus propios sonidistas también. Lo suficiente para tocar, tocar la consola principal. Claro, claro. ¿Crees? Bueno, por ese motivo, acordaron no participar el pasado 27 de abril. Exacto. En Acocoyo, ¿no? Que era un evento de... Bueno, de nuestro amigo Joel, me parece. Sí, por eso hemos decidido cancelar esa presentación, si va a estar ese sonido, y para hacer nuestro relanzamiento, o sea... Se corría mucho riesgo, ¿no? Claro. Quedar mal con la gente, o sea... Sobre todo la envidia. Por la delante, la envidia. En todo caso, se puede decir que en todo esto ha habido mucha envidia. Así es. Así es. Y otro grupo, y otros grupos también, artistas, me han escrito, claro, que no ha puesto público. Me han dicho que sí, sí, así, siempre hace eso, su táctica. Siempre quiere, su artista quiere que brille más. En todo caso, la empresa de Yankee Productions, estamos hablando. Sí, así es. Está manifestando. Coméntanos, ya que estamos tocando ese tema, ¿se ha acercado ella, se ha acercado, de repente, un arreglo floral, o hay una llamada, han recibido, por parte de su persona? No, 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 no. Sí, sí, sí. Simplemente le hemos dicho que no se puede, no se va a poder. Y ahora, ahora, no sé, hoy día me entero esto, que sale a llorar a esta señora. Esta señora, para mí, yo la entiendo como una señora finca, y grasa. Yo no le creo nada a eso. Y dice también que... Dice que a la Mili le conoce desde muy pequeña. Es cierto, es cierto. Es cierto porque también estuvo con el hermano. La Llerita estuvo. La hermana. Aquellos tiempos. ¿Con Goliath? Sí, así es. Su pareja. Su pareja vio ha sido. Y de ahí a cuando la Mili ya presentaba, se lo quería llevar, la Llerita. La señora se lo quería llevar para tenerlo en su grupo. Y como una forma de... O sea que... O sea que... Ya dos se lo quería. Claro, claro. También te lo sorprende esto. Y... Comentando. Y... Bueno, eso le dejó frío relativamente a Freddy, ¿no? Sí. Es la primera vez. Nos confesiona. Yo creo que la familia... Siempre nos mantenimos al margen. Al margen de... Igual... Mi pareja, la Florcita, nunca le ha gustado el tema mediático, de hacer, de facturar, o decir, de inventar algo. Pero... Comentando, pero... Nosotros hemos llegado siempre con la música. Claro. Con el arte. Con el arte. Pero comentando. ¿Algún momento tú has visto que conversó, o que conversaban, la señora Llerita, con tu voz, Con Flor, con Mili... ¿Qué tal se mantenía? ¿Mirabas algo? Trataba de acercarse. La Llerita trataba de acercarse cuando... Cuando había eventos. Así, pero... Tener una amistad es cierto que no. No me perdía. Ya se sabe... Como me comentaba del sonido... Ahí ya se puede ver también que... Que no existe la amistad. Y que... De repente algo que te dijo por lo que pasó eso... Mili relacionado a lo que te sonía y todo... ¿Algo en todos que recuerdas? ¿Cómo? Ella misma. Sí, si Mili te dijo algo por... De repente una molestia... ¿Qué indicó en ese momento? Todo, todo, todos nos hemos dado cuenta. El público se dio cuenta, la familia se dio cuenta... Hasta yo me di cuenta que yo también soy músico... También, este... Tengo el oído, pues, ¿no? Cuando a la vista baja la potencia... El sub, los sub, los bajan... Los bajan... Los... A la vista se siente. Imagínense... Imagínense... El público... Ves al frente. Más. ¿El primero, Alfredo? Bueno, realmente estoy impresionado... Por las declaraciones... declaraciones de nuestro gran amigo.